Bueno, nuevamente de La Pampa, Belgrano, ¿estás viajando muy seguido o buenas tardes? Bueno, buenas tardes. Y sí, estamos viajando muy seguido porque acá, es como dije en otra oportunidad, nosotros acá, allá se nos terminó y hacemos buenos remates y todo, pero acá esto es importante venir acá donde está la vaca, ¿no es cierto? Sobre todo a desparramar la genética, que es lo más importante. A desparramar la genética, es cierto. La verdad que hoy me llevaba una sorpresa muy grande porque yo realmente como estaba, no pensaba. El toro cabeza hizo 24.000 pesos y realmente me sorprendió porque a lo mejor un toro de 20 meses que haga ese promedio, haga esa plata, es bueno. Y después en las vaquillonas lo mismo, en las vaquillonas que hicimos casi 9.000 pesos de promedio, para mí es muy bueno eso, porque en la situación que estamos, que todavía está malo, porque los precios, el ternero no sabemos cuánto va a estar o lo que va a pasar acá, porque estamos todos iguales. Estoy muy agradecido desde ya, que es una genética que tiene muchos años y bueno, la gente por algo aposta a esta genética mía. El toro siempre hay una característica, bueno, que el toro es marcado, todos los eligen. Bueno, cuando está la calidad, está la genética, creo que los valores aparecen solos. Yo creo que sí. La gente viene y elige, supuestamente que a todos nos cuesta. Y yo reconozco que cuando uno se va bajando, en lo que el martillero va bajando para ver si encuentra la oferta. Y bueno, yo por ahí me opongo de que hasta ahí no más, es porque sé que lo que tengo y la gente lo compra. Y ya hay resultados de muchos años acá en la Cuenca Alsalado. Y usted sabe de una cosa de algo que cada vez más, cada vez tengo más clientes y cada vez nos compran más fácil, es más, no sé, es un tipo de animal que lo están comprando y lo están probando. Y aparte, los hijos que van a dar ellos, hay otro patrimonio genético de la misma cabaña que son de los toros nuestros, que andan muy bien como lo primero que se compró. Bueno, cuando uno se traza una línea, creo que en cabaña hay que trazarse una línea y seguirla a rajatabla, sin desviarse. Por ahí cuando uno se desvía y empieza a probar, por ahí vienen los problemas. Por eso mismo, esto es un patrimonio genético que tengo de hace muchos años y ahí uno ve que, por ejemplo, son todos iguales, porque el toro, por ejemplo, de cabeza que se vendió, es todo de la misma familia hasta la última vaquillona que se vendió junto con los puros controlados y todo. Yo creo que eso es lo que uno ve y que la gente ve, el verdadero criador lo está viendo. No hay subir y bajar, vio que usted tiene distinto, entra un trío y es distinto y entra el otro y es otro. No, son todos iguales. Bueno, creo que eso es lo más valorable. Aparte de la zona que ustedes vienen, creo que es más valor todavía. Es más valor todavía. Es más valor. De la zona que venimos, yo agradezco mucho al Martillo, a la firma de acá, de Carlos Graciano, que realmente él se almira, que la hacienda, cómo la tengo, o sea, que cómo está todos los años cuando venimos. Y bueno, es un pequeño sacrificio que lo tenemos que seguir haciendo cada vez más y veremos. Hay que seguir apostando. Como yo estoy apostando a esto, porque yo no se vaya a creer que porque muchas veces dice, anda bien usted. Sí, pero tengo muchos gastos. Usted imagínese que tengo un flete de 8.000 pesos de allá hasta acá. Y bueno, pero bueno, hay que seguir apostando a la ganadería. Oscar, gracias a seguir trabajando y los veremos el año que viene. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, viejo.